El Espíritu Santo No, vamos a un estudio pequeño, pero sí entender un poco lo que se trata este día tan importante Ok, hay gente que piensa que nada más al sembrar un árbol ya es la fiesta, ya hicieron Turbishvat y se acabó Y hasta que uno me preguntó cuánto es el tamaño mínimo del árbol que hay que tener Ni siquiera es obligación plantar un árbol en Turbishvat, no es el punto nada más de Turbishvat Turbishvat tiene algo mucho más allá Empezando por la Mishnah, que está diciendo que Turbishvat es Rosh Hashanah Rosh Hashanah de? La Ilanot La Ilanot Pero la Mishnah no dice La Ilanot, ahorita vamos a decir qué dice Ok, hay una discusión antes entre Bet y Lel y Bet Shammai Si el primero de Shvat es Rosh Hashanah o el 15 La Alaha es 15, por eso estamos haciendo el 15 ¿Cuál es el punto de la discusión? Ahorita vamos a ver exactamente Ok, pero por lo menos Alágicamente no se puede hacer más roto y rumor de frutas que crecieron después de Turbishvat Sobre frutas que crecieron antes de Turbishvat Es decir, es totalmente un año nuevo para todo el tema de mazot, rumor, todas esas cosas de los árboles Se considera un año nuevo, ok, por las lluvias y todo Entonces también tiene un significado aláhico el Turbishvat hasta hoy en día, ok Aparte de eso, en la Mishnah ahí no dice Bosh Hashanah la Ilan, no dice Bosh Hashanah la Ilan ¿Cuál es la diferencia? Ilan es singular, ok, dice singular Ok, aquí la Mishnah nos está enseñando otra cosa La Ilan, cuando estamos diciendo la Ilan quiere decir a un árbol conocido que ya conocemos El árbol que ya conocemos es el árbol de la sabiduría de Adama Bishon Ahí empezó todo y ahí vamos a seguir hoy Adama Bishon, ¿cuál era el árbol de la sabiduría? Antes no tenía sabiduría, era tonto Entonces, ¿por qué lo llamas árbol de la sabiduría? ¿Y por qué Dios no quiso que coma de este árbol si es sabiduría? ¿Dios no quiso un hombre sabio? ¿No quiere que investigue un poco más sobre él? ¿Tenía miedo de esto? ¿Cuál es el punto? Dice no En hebreo, en hebreo, no quiere decir sabiduría No nada más, también, pero no nada más No nada más En hebreo también significa conectar Le voy a dar un problema, por ejemplo Está escrito Siempre cuando está hablando en la data, en la Biblia Se entiende como conectar Y cuando hablamos de Adama Bishon dice No tiene claridad y ese es el resultado de Adama Bishon Lo que estamos haciendo en Tugishvat Es separar lo que es el bien y el mal Por eso se va a llamar la Inal En la Arisa, en toda la Cábala Da mucha importancia a esta fiesta Y vamos a empezar con las frutas Usted sabe que hay cuatro tipos de frutas Por lo menos Hay una fruta que tiene basura afuera Y comida adentro Ejemplo, la granada Afuera es la cáscara Se tira Y adentro es la comida Ese hace alusión a personas que afuera se ven malos Pero adentro esconde una esencia pura y buena Hay gente que por afuera dice Pero adentro sí esconde una persona Una semilla en verdad buena Ese granada Hay personas como Dátil Afuera es comida Adentro es basura Afuera se ve un tzadí Tiene barba de un kilómetro Pero adentro Ese Dátil Ok Hay También uvas Uvas Por afuera y por adentro es igual Tú comes todo Ok Hay personas que por afuera y por adentro son iguales Y eso es lo mejor Hay personas Y ese Lo teníamos en Cali afuera de la casa Fruta que ni se come ni afuera ni adentro Nada No sé cómo se llamaba Pero sí existe algo así también Hay Muy difícil de encontrarlo Porque la mayoría de las personas Sí tienen algo para sacar Pero también existe Hay algo bonito en el Talmud Que habla sobre Un rabino que salió del camino Salió de la bendición Se llamaba Su alumno Era Su alumno era Dice Dice ¿Cómo aprendió De esta persona De este rabino Que salió de la bendición? Entonces dice En el primer lugar en el Talmud Dice que Rabí Meir encontró un Dátil Comió lo que había Y lo que Cuando llegó a la basura Lo echó Y en otro lugar También dice que Rabí Meir encontró una granada Comió Tiró lo que era afuera Y comió lo que había Dice ¿Cuál es la diferencia? Dice al principio Cuando este rabino Estaba todavía en la sinagoga Con el disfraz religioso Entonces Por afuera se veía bien Entonces Rabí Meir aprendió De su afuera Cuando llegó a la basura Lo dejó Pero después Se cambió Por afuera se veía Que salió de la religión Pero por dentro todavía Le quedaba Algunas cosas Ese Primero Esos Shoshana La hilal Arreglar Estamos reparando El error Que hizo Adama Mishon Con el árbol De la sabiduría Hasta hoy Tenemos que Separar El bien Y el mal No podemos vivir En una mezcla Lo peor es una mezcla Porque Cuando uno hace algo malo Y piensa que es algo bueno Nunca va a hacer Nunca se va a arrepentir Porque piensa que está haciendo lo mejor Ese por este lado Segunda cosa tenemos El Tu Bishvat Nos enseña Si ustedes ven Si es Osho Shana De los árboles Ok Primero Que festejan los árboles Porque nosotros Tenemos que festejar También También se lo merezco Si pero Hay tantas cosas Que tenemos que aprender Que vale la pena Que nosotros Festejamos eso Primero Si no va a Israel En esta fecha Los árboles Están vacíos Casi no tienen nada Entonces Porque hay que festejar Osho Shana Año nuevo De los árboles En una fecha Cuando no hay nada Para que florezca Si pero Festeja Cuando Uno quiere festejar Algo Entonces uno festeja Cuando su negocio Pierde plata O cuando ganó Una plata Cuando ganó Cuando pierde Ya no tiene Ni para festejar Ok Entonces Es una cosa Que tenemos que saber Que hay algo Que se llama La fuerza La potencia Y hay algo Y hay algo Que se llama La realidad Tu visual Nos enseña mucho Sobre la potencia La potencia Que uno tiene Adentro Es mucho De lo que puede sacar Aunque por el momento No se ve tanto Que tiene Pero por dentro Puede tener muchas cosas Que hay que tener paciencia Hay que poner agua Hay que hacer todo lo que es el agua Y después vas a verlo crecer Tú no puedes venir A una semilla Ponerla en la tierra Y al otro Segundo Pensar que ya va a crecer Aquí un agua Hay que poner agua Hay que tener mucho tiempo Hay que poner calor Hay que tener sol Hay que tener aire Hay que tener tierra Hay que tener todo Hay que tener muchas cosas Para que el agua crezca No es tan rápido Pero su potencia Ya está en una semilla Una semilla tan pequeña Uno nunca puede pensar Que de una semilla tan pequeña Puede salir un agua tan grande Es un milagro Ya estamos acostumbrados Pero es algo que Nos enseña Incluso de una persona pequeña De una persona Que no se ve que tiene mucho A veces nos puede enseñar mucho De un niño pequeño Si lo vamos a Dar Las cosas que necesita Y buenas condiciones Puede salir un agua muy grande Pero eso tenemos que tener paciencia Hoy el mundo No sabe que es paciencia Casi porque Una razón muy sencilla Porque antes Cuando uno quería viajar De Guatemala a Europa ¿Cuánto tiempo tenía que gastar? Ni hablar Si uno quería comer un pollo ¿Qué tenía que hacer? Tenía que empezar Con el pollo Y con el sojete Y con todo No había donde Había mucho trabajo Había mucho trabajo Cuando uno quería Hablar con alguien Que estaba lejos Tenía que ir con él O mandar una telegrama O mucho tiempo Hoy en día En un segundo Le mandas a todo el mundo Entonces El mundo Perdió algo De paciencia Porque todo es rápido 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 Ahí La gente le gusta Hacer las cosas De una manera Rápido ¿Ah? Y no tiene paciencia Mira Alrededor Entonces El álbum Nos enseña paciencia Tenga paciencia Tenga tiempo Todo va a crecer Dice el alumno De Ariza Que el mundo Tiene cuatro elementos Aparte de la tabla Periódica Que conocemos Pero él lo concentra En cuatro elementos Como ustedes ya saben ¿Qué es? Fuego Aire Fuego Agua Y tierra Ok Dice que el agua Tiene esos cuatro Ok El fuego Es el sol El agua El agua La tierra Tierra Y aire Aire Oxígeno Y eso Sin eso no puede estar Esos cuatro elementos También existen En nosotros El aire Es la respiración No podemos Sin respirar Ok El fuego Tampoco Puedes Transmitir Información A tus hijos O a tus amigos O lo que sea Sin calor Tiene que ser Con amor El Agua Dice Jajamí Que es la Torah Siempre fue comparada Con el agua Por muchos motivos Por los diferentes Estados del agua Que ya hablamos de eso Que el agua Puede ser congelada Puede ser gaseosa Puede ser Puede vaporada Pero siempre está Tiene que moverse Tiene que ser líquido El agua Su cualidad es Llegar de un lugar alto A un lugar bajo La Torah No tiene que gustar Nada más Lo que está encima de mí Lo voy a enseñar Lo que está abajo de mí Y lo voy a mirar No Tienes que ser humilde Tienes que ir A cualquier lado A cualquier lugar La necesidad del agua Es una necesidad Que cada uno siente Y así tiene que sentir También los estudios De la Torah Y la tierra Es su lugar Es su comunidad Si no tiene Donde crecer Uno no puede crecer solo Uno tiene que tener El ambiente también Es importante Estar conectado Y Pertenecer a una comunidad Es tan importante Porque nos hace crecer Juntos Las raíces del agua También son importantes Son nuestras historias Si no vamos a conectarnos A las historias No vamos a ningún lado Hay otra cosa Según la cabana Así como las raíces Son ocultas No lo vemos Pero ese da Ese da todo al agua Así también Nuestro cuerpo Está afuera Es la parte Que todos ven Pero no va a funcionar Sin el agua La parte oculta Que son Es la raíz Sin eso No va a caminar El agua Tiene muchas cosas Para enseñarnos Cada cosa del agua Puedes Agravar alguna enseñanza Pero lo más importante En un agua ¿Cuál es? Si es importante Pero Si tienes Tienes todo ¿Qué falta? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo Del agua? Fultas Si no hay fultas Entonces ¿Qué vas a hacer? Tienes que tener frutas Si no hay frutas No hay nada Entonces El objetivo del agua Es frutas Claro que todo es importante Pero sin tener Sin llegar al objetivo Es decir Comparte y quete Y hacer todo Pero no llegar al lugar Que quieres A tu destino Entonces ¿Qué hiciste? Entonces el destino Es muy importante Y es el agua Las frutas Son nuestras acciones Nuestros hijos Todo es importante Ese es el objetivo También seguir adelante Para tener más señas Para que se siga Cuando hablamos De potencial Como ustedes saben También En el invierno Cuando llueve Cuando hay frío Es un momento difícil Pero gracias a esa dificultad El agua después puede salir Porque sin lluvia Sin todo lo que es el invierno El agua no va a sacar sus frutas Nosotros también Por eso se compara con el hombre Así es Porque nosotros también A veces a través de las dificultades Podemos seguir Podemos llegar Podemos tener más y más Por eso la La salvación Fue comparada también Con el árbol Después de problemas Y eso es lo que también Nos enseña el árbol Cuando hay una dificultad Tratar de ver De agarrarla Para un lado positivo Tratar de usarla Para levantar Para subir No parar Caer más Aparte de eso Cuando hablamos de potencia Hay algo muy interesante Tu Bishvat Está siempre comparado Con otra fiesta Que empieza con tu Tu B Tu B-A Tu B-A Ok Tu B-A y Tu Bishvat Las dos no están en la Torah Las dos No es como obligación De Pesach Y Rosh Hashanah Y Y Kippur Y todo lo demás Pero tienen algo que ver Uno con el otro Que es tu Bishvat Y tu B-A ¿Qué tienen que ver? Entonces dice que Dios Creó el mundo Empezó a crear el mundo Hay discusión en el Talmud Si creó el mundo El 25 de Elul O el 25 de Adab Dos opiniones Ok Uno dice 25 de Elul Uno dice 25 de Adab Y dicen entonces ¿Quién tiene la razón? Y la respuesta Del Talmud Es Los dos Los dos Exactamente Ustedes ya saben El mundo Los dos tienen razón Uno habla de la parte Espiritual Del mundo Y la otra Habla de la parte material Del mundo Ok Cuando hablamos de Adab De Nisab Es la salida del pueblo De Israel De Jehová Es Rosh Hashanah Como El nacimiento del pueblo Ok Es algo espiritual Pero cuando hablamos de Elul Es antes de Rosh Hashanah De Tishrei De la creación Del mundo material Ahora Ustedes Deben de conocer Que siempre dicen Que 40 días antes De Yetzirat Hablan Que empieza a producir El feto 40 días antes Ya anuncian En el cielo Con quien se va a casar Y otros Ok ¿Conocen esa parte Del Talmud? Entonces ahorita sí Esta parte Del Talmud Dice 40 días Antes de nacer Ya están avisando Cosa Es decir Ya empieza Parte de nuestra vida Empieza mucho antes De nacer 40 días antes Cuando estamos Agarrando Estas dos fechas 25 de Elul Y 25 de Adab Y vamos a regresar 40 días atrás Vamos a llegar a Tu Bishra Y Tu Bera Ok Shvat Adab Tu Ok Estamos 30 días Más 10 Y llegar a 25 Son 40 días Entonces En Tu Bishvat Y en Tu Bera Son dos fechas Que tienen potencia Aunque a veces No se ven las fuerzas No está escrito En la Torah No se La gente no lo ve Como una fiesta Tan importante Pero ahí es Ahí está la importancia Ahí es Donde no está escrito A veces en los cuentos De que trae Abraam Sobre Abraam Sobre Isaac Sobre Jacob Sobre Isaac Incluso Todos los casos Ahí están Hay más secretos En la Torah De otras partes Que se ven más obligatorios Esa es por esa parte Ahora para entender Un poquito más De lo que es La potencia De uno Ustedes saben Que dicen siempre Que Moshe Rabbein No era tan tan uno Que no podía Habar bien Y todos preguntan Cómo es posible Que no podía Habar bien Cómo es posible Que tenía un defecto Que Moshe Rabbein No Es decir Cómo se entiende O cuál es El asunto Pues hay gente Que lo entiende Literal Así era O por lo que pasó Cuando era niño Con favor No importa Así era Y punto Llega el Magal Magal mi padre Uno de los Uno muy importante También escribió Muchos libros De filosofía judía Y trae aquí Una explicación Totalmente diferente Dice que Moshe Rabbein Sus estudios Su parte de la Torah Era tan espiritual Que no lo podía Materializar En sus palabras No lo podía Sacar de su lugar Es decir A veces Ustedes deben Conocer Hay gente Que son tan géneros Que Que no pueden hablar bien Que no tienen Forma de expresarse bien No pueden expresar Lo que tiene En la cabeza De una forma Buena ¿Ok? Y la gente A veces que habla mucho No tiene nada En la cabeza Entonces Hay de los dos Hay de los dos Es decir A veces De tener tanta capacidad No se puede sacar A veces uno Que tiene tantos Pensamientos Casi no habla Hasta todo el tiempo Todo el tiempo Habla con sus pensamientos Entonces no puede Sacarlo a la realidad Dice Moshe Rabbein No era tan Tanudo físicamente Sino No Podía sacar Todo lo que Él estudió De una forma Tan espiritual A la boca De una forma Tan material Dice exactamente Lo que pasa Con otra parte Del Talmud Que ustedes Me imagino Conocen Que antes de nacer Cuando uno todavía Está en la matriz Entonces le enseñan Todo a la Torah Y al momento Y al momento que sale Olvida de todo ¿Lo saben? ¿Lo conocen? ¿Por qué? ¿Por qué me enseñan? ¿Por qué lo enseñan la Torah? Si después se olvida todo ¿Cuál es el motivo? ¿La receta que inventó? Pues dice Marami Praga Con el mismo motivo Cuando el feto todavía El revejo salió A este mismo material Todavía está conectado Con la sabiduría espiritual Al momento de salir Con un cuerpo En un lugar material Se olvida todo Automáticamente No puede sacar Lo que tenía Cuando estaba conectado De una forma espiritual No lo podía sacar De una forma material No que se olvida Y que se encuentra Que se lo estén Cuando está conectado Sabe todo Al momento de salir Está desconectado Hay una cosa Que nos enseña sobre eso Dice cuando uno Esfuerza en el estudio Y después Entiende Como ya vamos a Hamim A este estado Dice Yagata o Patsata También Si esforzaste Y encontraste Cree Que quiere decir Encontraste Esfuerza en el momento Que uno Entiende algo Del Talmud O de la Torah En general Quiere decir Que encontró Parte que ya sabía Entonces no Estudió algo nuevo Sino Por eso lo llaman Encontró Ahora regresamos A lo que Dijeron Iler y Shamay Bet y Iler Dijimos Que la fiesta es En 15 Y Bet y Shamay Dijeron que la fiesta es En primero Y también Siempre Bet y Shamay Son más estrictos Y Bet y Iler Son menos estrictos En todas las discusiones Pero la Alha Normalmente es como Bet y Iler Menos estrictos Porque Bet y Shamay Es muy difícil Llegar Al destino Con Con esta Con una forma tan estricta Bet y Shamay Siempre es como el cielo Como que Te piden más Y Bet Y Iler Te piden como De una forma más Un ejemplo Vimos en Hanukkah Bet y Iler Dicen Empieza con una vela Después dos Después tres Después Y Bet y Iler Dicen Al revés Bet y Iler Dicen Espera Empieza con una Después vas creciendo No tienes que empezar Bet y Iler Empezamos con todo De una vez Es dos Estilos De ver las cosas Dos formas Totalmente diferentes Cuando Moshe Rabbele Estaba Recibieron la Torah Todo el pueblo de Israel Recibieron la Torah Escrita Y todo lo que tenían ahí Era en el desierto Desierto todavía Todo en potencia Cuando empezaron a estudiar Toda la Torah Oral Y todas las tradiciones Y todo eso En que momento Moshe empieza A enseñarle Al pueblo Todo lo demás Cuando se Recibieron Que el regreso No, ese es cuando Recibieron la Torah Pero hay una fecha Donde empezó A enseñar Todo La Torah El pueblo de Israel Dicen que era exactamente En Rosh Chodesh Bat Ok Empezó a sacar Las cosas De lo que era Potencia Lo que era En general Y empezó a enseñar Punto por punto La Torah Escrita Es como La potencia Todo está ahí Pero no siempre Entendemos Y la Torah Te saca Todo lo que tienes En potencia La discusión Entre Bet Shammai Y Bet Tire Es como ver las cosas Bet Shammai Dijimos que dicen Que la fiesta De Tukisha Tiene que ser Primero En primero La luna todavía No está llena No se ve casi Pero Bet Shammai Dicen No se ve Pero tienes que empezar Ahí está Y Bet Tire Dicen Mira vamos a festejar En 15 15 cuando la luna Está llena Cuando se ve Cuando es más fácil Y Creo que Es como Bet Shammai Entonces es el primer Es al principio Pero la mayoría De las fiestas Es de una forma Menos Como Más betilen Más fácil Para llegar Entonces es cuando Todo está lleno Cuando todo está claro Cuando es más fácil Transmitir Entonces siempre Se empieza Es la diferencia Es la diferencia Siempre Entre Esas dos formas También se refleja En fechas de fiesta Se refleja En mucho más Fiestas El agua También nos enseña Que Si yo Voy a preguntar ¿Cuál es? ¿Qué es más importante? ¿La uva? ¿O el trigo? ¿O dati? ¿O naranja? ¿Qué es más importante? No es una pregunta válida Cada uno tiene Su importancia Cada uno tiene Su Su forma de ser ¿Ok? Es exactamente Los humanos también Cada uno de nosotros Uno es naranja El otro es dati Cada uno es Otro tipo de fruta Y cada uno es necesario De Y nada que ver Con el otro No tiene que pisar Al otro Para ser más importante Porque El mundo está Bonito Por todas esas diferencias Y Eso es lo que tenemos Que Entender Y no tratar de Decir No todos somos iguales Todos somos iguales No hay diferencia No Ninguno somos iguales No somos iguales Y esas diferencias No saben Es el me acuerdo Que había una vez Un rey Que tenía un defecto No tenía Le faltó una pierna Por algún accidente Que le pasó Y Quería Hacer Un dibujo Bonito de él Una figura bonita En su palacio Entonces Se llamó a un pintor Y le dijo Mira Hágame algo bonito Pero exactamente Que todo el mundo Se va a entender Que soy yo No Como esos Que pintan Al lado de Los metros Y eso Que te pintan algo Y tienes que En cinco horas Trabajar Para encontrar Una cosa Que tiene que ver contigo Pero ahí Le dijo Igual Entonces Igual La verdad lo pintó Sin la pierna El rey Se enojó mucho Hijo ¿Cómo me hiciste eso? Mira cómo se ve Porque tú dijiste Igual Pero alguien no se contesta El rey se enojó Lo echó del palacio No recuerdo Lo llamó al segundo Le dijo Mira Haga algo bonito Que sea yo Entonces Escuchó lo que pasó Con el primer Entonces ¿Qué hizo? También lo topieron El dibujo es fácil La protesta Entonces Lo puso El rey lo vio Y dijo Tonto Pero Ese no soy yo Lárgate de aquí ¿Pero cómo o qué? Lárgate de aquí Llegó el tercer El tercero Escuchó lo que pasó Con los dos Y ahora tenía que pintar Dijo ¿Qué voy a hacer? Si no lo voy a poner Se va a enojar Si lo voy a poner También se va a enojar Entonces ¿Qué voy a hacer? Empezó a pensar Hasta que Agarró Puso al rey Como en un caballón Botando un caballón Y se veía A la razón lado Cuando el rey Vio eso Dijo Ese sí me hizo No ocultaste No pusiste algo Que no es Pero tampoco Mostraste el defecto Es decir Tenemos siempre Que encontrar Una forma Cuando queremos De No mostrar El defecto Del otro Pero sin embargo Sacarlo de la mejor manera De la mejor forma Y es posible Cuando lo vamos a querer hacer De cada fruta De cada árbol Se saca un provecho Pero no de todo Hace pan De dátiles No se puede hacer pan Se hace otra cosa De trigo Si se hace pan De cada cosa Se puede El hombre Encontró la forma De usar el agua De acuerdo a sus necesidades Y así tenemos Termino nada más Hay una historia Bonita en el Talmud Que dice que había Un rabino Le dijo Al otro Dame una bendición Entonces le dijo Mira había una persona Que estaba Pasando En un lugar Y de repente Vio Un árbol Con Un río así Pequeño De agua Frutas Sombra Todo Tomó del agua Tomó del agua Frutas Comió Y después Dijo la Única bendición Que yo puedo dar Al lugar Un lugar tan bonito Que todo lo que va a salir De este árbol Va a salir Va a salir igual Como este árbol Tan rico Que todo va a ser así Entonces el rabino Este le dijo A su alumno Que todo lo que va a salir De ti También va a ser Con ti Y no menos O más Pero por lo menos No menos Dice Nosotros recibimos Es otra historia Del tabú Que Vio un señor Que estaba plantando Un árbol De jabudín De Algarobo Entonces Dice Del tabú No sé si es El tipo de Algarobo Que tenemos hoy Dice que Ese crece Una vez Cada 70 años Es decir Muy difícil Que crezca Ahí en las frutas Y vio Un joven Ve a un señor De 80 90 años Tratando un árbol De eso Hijo ¿Tú piensas Que vas a comer De esas frutas Que van a crecer En no sé cuánto Tiene Dios dijo Mira Señor Yo cuando llegué A este mundo Tenía preparado Un árbol Como este Y yo comí De las frutas Y disfruté De esas Pues tú Yo también Quiero dejar A mis nietos Igual Lo que yo decidí No es necesariamente Que yo lo voy a comer Pero yo lo voy a dejar Para otros El árbol Nunca termina El árbol Siempre sigue Otra semilla Sacado Tu árbol Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Todo el tiempo Tiene Siempre Continúa Y ese es el mensaje De nosotros Más importante De tú No está En el mismo Lugar El árbol Siempre Crece Siempre Nunca está En el mismo Estado Siempre Tiene que cambiar Siempre Tiene que Florecer Siempre Tiene que Sacar Más Frutas Y más Y más Y más Eso es lo que Tenemos que Aprender Damos paciencia Del árbol Y vamos a ver Todos los árbol Vamos a tener Muchas frutas En una comunidad Muy buena Estorado 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 Gracias.